Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal. Soy Guayabera y este es el Otrak Simulator 2. Nada chicos, vamos a comenzar una nueva entrega. Seguimos en Calais, que es donde lo dejamos ir. Así que suave, suave. Si localizamos el ramo que... Vea, tenemos aquí abajo. Ayer estuve intentando hacer el tutorial del mod. Me creé un nuevo perfil. Volví a configurar el volante para presar un perfil. Y después de hacer todo... Bueno, como salí con cero de experiencia, la verdad es que no me fue muy útil. Si es cierto que a partir de las entregas, al respecto del tutorial, los precios de las entregas... Se disparaban, pero no al nivel que le puse al enano. El ramón salió del... Lo hice... Lo hice... Ya puse el mod. Estaría como un nivel 5, que no hay un nivel 1. Y le dieron 36 mil millones de... De euros... Por una entrega de... De euros... De euros... A parte de dejarlo de cambio de indestructible... De euros... Que se han hecho un vídeo en el igual de chiquitín. Mientras tanto... Vamos a hacer esta entrega... Otra actividad... Volvemos a un segundo... Sigo buscando los camiones para completar los laranjes, así que no sale en uno, es que es muy fastidio. Sí, es cierto que por lo que terminemos con el saldo que es muy bien y el saldo que es muy pequeño para que pueda contarte el vuelo que estoy mirando o... ...y el saldo que es muy pequeño, y el saldo que es muy pequeño. Así que no escribamos los días más cortes de hasta ahorrar los pacientes. Esto lo veo muchísimo en los streamers. Hace ello de una ruta de van... ...y otro que se va a hacer... ...y nada que... ...bueno... ...algo lo respetan, otros no. Ya sabía un poco esto. Sí, espero que... ...que el día que podamos hacer un convoy juntos respetemos el resto de jugadores porque al final es importante que creemos comunidad donde estuvimos. ...se me queda un poquito... ...se me queda un poquito... ...pegándolas de tener un camión más potente, Dios mío... ...y no quiero caer los préstamos. Bueno, seguimos avanzando, eso sí, en el momento que cogemos el llano... ...esto es para la velocidad de crucero y aquí, así que sí, no hay nada que decir. Seguimos pagando más las cuotas, como estáis viendo en pantalla... ...parte alto... ...pero no pasa nada... ...pero no pasa nada... ...porque me voy... ...deja que... ...una silla... ...vamos a conseguir... ...el objetivo todos juntos. Venga. Muy fuerte de la entrega de hoy... ...podríamos sumar un poquito más... ...bueno, restaremos una... ...una cuenta del préstamo... ...unitizaremos un préstamo entero... ...y aún así nos queda un poquito... ...para seguir ahorrando... ...así no tendremos un accidente... ...o que con la multa... ...ya sabéis que soy... ...apenso... ...a los despistes que nos cuestan dinero. ...bueno, que vayamos a los almuergos... ...viene bien... ...para ver si así... ...conscibo... ...descubrir ese... ...0,05... ...que no... ...que no sé dónde viene... ...si no pensamos... ...de que debe ser que... ...que no tengo la sede... ...que no sé dónde viene... ...o que está desubierta... ...el obtenerla en propiedad... ...el... ...de... ...terrestro... ...a ningún porcentaje... ...quiero pensar que ese es una... ...porque la verdad que tengo... ...todo todo descubierto... ...ya os he enseñado mi mapa... ...en el día anterior... ...y no lo he entendido... ...el motivo de... ...de ese pequeño porcentaje... ...no lo he entendido... ...no lo he entendido... ...no lo he entendido... ...la serie de días... ...una vozora... ...aprovechar el... ...el viaje... ...viendo... ...estos paisajes... ...no lo he entendido... ...se han esforzado... ...en meter distintos tipos de árboles... ...que también es... ...es muy importante eso... ...porque al final... ...parece que... ...hay distintas cosas... ...de las reflexiones... ...de esta época... ...no es muy importante... ...que vale... ...el paisaje... ...enriquece... ...como siempre... ...la... ...experiencia del juego... ...y la verdad es que... ...está un tema muy agradable... ...una buena currona... ...es... 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 ...ocheinta y seis... ... treinta y uno de enero... ...y la verdad es que... ...a estas horas... ...con este número de... ...de vídeos... ...y siguiendo... ...esforzando... ...que han sido... ...tenido al canal... ...no es tan gracias... ...a vosotros... ...que ya estáis ahí... ...un montón de horas... ...viendo los vídeos... ...que os suscribís... ...y... ...y... ...y todo eso es importante para... ...para que sigamos... ...con el esfuerzo de... ...de subirse... ...el contenido... ...hacer más vídeos... ...intentar mejorar... ...no sería muy difícil... ...pero... ...la verdad que se agradece... ...todo el tiempo... ...que le dedicáis a... ...a estar aquí... ...ya os he comentado... ...que estoy mejorando... ...el setup... ...que la intención... ...a iniciar... ...un control... ...en seguida... ...y... ...subiremos... ...se... ...seguido... ...en otra vista... ...de revolución... ...lógicamente... ...porque... ...no es... ...y el mismo... ...percibido... ...no creo... ...os daréis... ...está unidad... ...que yo lo veo... ...sí conseguimos hacer... ...lo ha hecho... ...eso daréis cuenta... ...no hay mucha diferencia... ...entre el... ...o a este... ...es decir... ...o a los dos... ...o a... ...ah... 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 ...a después... ...hay algo... ...esco en el plano... ...y... ...eso hace que... ...que... ...te voy un poquito más de nivel... ...que no te ganas... ...eh... ...de hecho... el otro campeonato, el otro que tenía, se me puso otro conductor, o la integración de esa piel. Y mejorando, y creciendo. Empezan a aparecer ya las gasolineras con el logo oficial, y me río porque fuese el bot, pero no los cambios. Entiendes, no funciona nada. Ayer, mirando el tutorial que estaba acabando, que al final no hubo una medida de tiempo, me di cuenta de hoy. O sea, que solo me di cuenta de dos meses. Y ahora vemos que las empresas reales no me parecían de la gasolineras, lógicamente porque no hubo los cambios. Así que... Pensando que no funcionaba, que las ciudades que estaban visitando no tenían gasolineras de marcas conocidas. Ya sabéis, son muy despistados. Y creo que con esto lo he dejado bien claro. Bueno, tenéis ganas de hacer alguna. En algún tipo de módulo. Creo que lanzaré la encuesta a ver si estéis dispuestos a sumaros. Y a ver si así, pues, conseguimos. No tener a más gente. Pero la verdad que... Estoy contento, pero la he desilusionado en ese sentido. Porque, como os he dicho, ¿no? De repente, un día te levantas y tienes un montón de... De seguidores. En el día siguiente. Se te han ido, bueno. Ocho, nueve, diez. Si te está acá, acá, acá. Aquí. Y eso, pues, bueno. No va a ningún lado. Y, bueno. No sé si se lleva a los mismos suscriptores y a la leche. Pero, ya, no son hechas con los periación de movimiento. A ver. Necesito si. Necesito si carme de... de otros dos cois. Puede ser el fútbol, que al final meditaba muchísimo tiempo. Dice que ver partidos en realizar rivales, hacer vídeos, vídeos que al final podían dar la idea para los jugadores. Que al final, ni ellos no lo veían. Pero cuando yo vamos a hablar del partido, el análisis de los errores y demás, pues... ...escuenta que son las que vamos a hacer en el partido. Pasamos todo el fin de semana, de campo en campo, realizando rivales... Y luego las escuelas ensayadas que podían tener, tipo de jugadores, ya lo hicieron antes y demás. Y ahora descubrí todo esto, este juego. Y la verdad es que no había ni... Y al final, aunque parezca que no, como es tan... no es exactamente igual a la vida real las rutas que estamos haciendo, pero al final también sonando las... ...las carreteras, los paisajes... ...el recuerdo un viaje que hemos hecho un verano... ...el crío policial. Esto significa que en el juego del camión... ...esta carretera la conozco. Esta carretera la conozco. Y luego había tramos que no habíamos pasado, pero bueno, en el final... ...se apuntaba en las cosas que había visto... ...es un día echando una partida. ...en la ruta de ayer en el cobertillo en el cobertillo en el cobertillo en el cobertillo. ... ...hace unos años y... ...y eso también me suena. Y ahí es donde hicimos no sé qué. ... ... ... ... ... Aunque no solo el periodo cultivo. Ve las zonas y la relaciona. ¿Veis? 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 Gracias. 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 Gracias.